Este día en paz Pude saber Que dos y dos son cinco, tal vez tres Que la vida no es antes ni después Y que el amor, amor, amor Es solo una vez Tanto y tanto soñar en el reencuentro Y en este día en paz yo te encontré Las palabras saltaron a la cita Y aquel amor, amor, amor Solo una vez Solo una vez Solo una vez En este día impar pude saber Que el pasado no vuelve tal cual es Que el tiempo va gastando lo que fue Y que el amor, amor, amor Solo una vez Tanto y tanto soñar en el reencuentro Y en este día en paz yo te encontré Las palabras faltaron a la cita Y aquel amor, amor, amor Solo una vez Solo una vez Solo una vez Y aquel amor, 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 amor Y aquel amor, amor, amor Solo una vez La, 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 la Gracias.